Yo siempre he dicho que la música es como una droga. Tienes que escribir una canción donde las personas se identifiquen con esa canción. Yo no sabía ni siquiera que escribía canciones en ese tiempo. Yo para mí solamente cantaba cover si era todo. Me estaba semidespertando y comencé a escuchar una tonada en la cabeza y dije, ¿qué es eso? ¿Qué canción es eso? ¿Qué la está escuchando? Pues fíjense, como si me estuvieran dictando la canción en la cabeza. Y ahí estoy escribiéndola. De no haber escrito canciones en mi vida. Siempre vas a empezar desde abajo y jamás se te debe de olvidar de dónde vienes. Yo siempre he dicho eso. Y he conocido mucha gente que dice, no, pues es que yo batallé, pues también esa persona tiene que batallar. Y no, pues no. Sí, yo dejé todo así nada más, digamos que de la noche a la mañana ya. El Garage Cast ya va empezando. Uno, dos, tres. Y acción mucha. El Garage Cast, episodio número seis. ¿Cómo estamos compa Buki, compañero? Aquí andamos como... El calor, ¿verdad? El calorcito, compañero. Parece que andamos en Mexicali. Más o menos, más o menos. Pero el compañero está impuesto a andar en el calor. Pues al viejo le gusta andar en las motos, está en el desierto. Ya ves que no los dejó solos. Sí, sí, es que andaba de gira pues el viejo. Es que me fui de paseo pues un rato, ya sabe. Y era nomás quien nos acompaña hoy. Nuestra amiga Samara y amigo Gerardo. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. ¿Cómo andan? Bien aquí, igual con calor. Con calor. Está calentito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más o menos. No, está bien. ¿Qué prefieren? ¿Calor o frío? La verdad yo prefiero calor. Porque me gusta andar así como libre acá con la ropa y todo. ¿Y usted? ¿Y igual? Con el calor, huele el calorcito. Sí, me gusta más el calor. El frío, porque el calor te puede refrescar y en el frío no haya uno esconderse. Y nuestra amiga Samara aquí viene a presentar su música, ¿verdad? También para que la vayan a seguir a sus redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar para que la vayan a seguir también? Pues está en Instagram como Samara Page o en TikTok estoy también como Samara Page Oficial. Y en Facebook. Para la raza que nos mira, que ya tiene un rato mirándonos, Samara es la cuarta invitada que tenemos aquí. La número cuatro. Mujer. Mujer. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, y para que mire la raza que también las puertas aquí del garage que está abierta para cualquier... Que también las mujeres podemos. Claro que sí. Dígalo, dígalo. Sí, también le batalla, ¿verdad? En la música. Sí, la verdad, sí, oiga, sí. Es difícil para la mujer, pero yo siento que nada más con dedicación, este, con mucha disciplina. No puedo no andar ahí noviando ni nada de eso porque, pues, lo descontrolan a uno, ¿verdad? Pero... Enfocada. ¿Le ha tocado discriminación por ser mujer? Mucho, sí. La verdad, sí. De hecho, yo empecé desde los... ¿Qué fue? Catorce años a cantar y... En esa época no me tocó ninguna discriminación ni nada, pero ya después, cuando tenía como diecinueve años, quise empezar a cantar y, pues, muchas de las personas que se acercaban a ayudarme, pues, me decían, no, pues, que yo te voy a ayudar y promesas y todo y ya después empezaban con que, no, que estás bien bonita y que, pues, ahí empezaban ya con otras cosas, ya, yo me alejaba mejor, ¿va? Ya le perdían el interés a la música y te iban mejor. Sí, pues, sí, ya se iban por otro lado. Pero, pues, igual también tengo otras personas que si en realidad te quieren ayudar, como por ejemplo, la persona con la que estoy trabajando ahorita, que se llama Joel Valera. Saludos. Saludos, saludos. Sí, él es productor de One Music Studios, que es donde estoy, la casa que estoy grabando y, pues, sí, él desde el principio me abrió las puertas y, pues, me empezó a ayudar a... Yo escribí una canción que quería sacar, que es la canción que ahorita estoy promoviendo, que se llama Dime Si No. De hecho, acabamos de grabar el video también y esperamos sacar la Primero Dios para el primero de agosto. También voy a hacer un release party para que vayan, ¿eh? Los voy a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar. Y, pues, aquí Gerardo, por eso está aquí también, porque, pues, él salió como modelo en la canción, en el video y, pues, muy buen trabajo, ¿eh? Yo, yo, conmigo fue con la que batallaron, la verdad, porque me da risa todo a mí, la verdad. Eso le iba a preguntar si batalló para... ¿Es un tema serio o cómo? Es, ahm, el tema es, se trata de un amor tóxico. Ok. Ahm, que ahorita hay muchos, ¿sabes? Es basada en historia real o... Sí, muy real. ¿Sí? Casi todas mis canciones. Ahorita tengo más o menos escritos como 20 temas. Oh, man. Y casi todos son experiencias personales. Ay, cabrón. Yeah. Más bien todos, diría yo. Sí, todos los he escrito con experiencias personales, todo lo que he vivido. Hace poquito me hicieron, en One Mystic Studios, me hicieron también una entrevista y, pues, ahí yo les digo, no, pues, ahí van a ver todo lo que he sufrido, ¿eh? En el amor, porque, ay, chiquilla. Pero, ¿ha sufrido por parte de las otras personas o porque usted...? Yo siento que uno sufre porque uno quiere. ¿Cómo me quiero? La verdad. La verdad, uno sufre porque quiere, porque uno aguanta. Hay hombres y mujeres que somos buenos o malos. Y, pues, ahora sí que uno aguanta lo que quiere. Ahí está, para que vaya aclarando las cosas. O sea, es que no, 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 no. Entonces, ha sido tóxica también. ¿Yo? La pienso mucho. Mira, déjame pienso. No, no. Yo creo que más que nada es el punto de encontrarte con la persona que te vas a llevar bien, ¿no? O sea, con la que vas a conectar bien y donde se va a ver, va a haber como una flexibilidad. Así como de, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, pero al final del día vamos a estar juntos. O sea, así. Y, pues, nada más es una dinámica, yo siento. Pero hay veces que te juntas con la persona equivocada, que no está en la misma página. Y ahí empiezan las peleas y que yo voy para allá, pero yo voy atrás de ti. Y no, mejor regrésate. Y así. O sea, es mejor que todos vayan por el mismo lado, digamos. O tener la misma mentalidad. Ándele. Ajá, yo siento la mentalidad. Entonces, ¿no había apoyo sobre la música? No. No había apoyo. No. Los hombres, mire, oiga, yo lo quiero decir. No, está bien, está bien. Miren, los hombres a veces suelen ser como muy machistas, demasiado machistas. Entonces, igual como en la música, cuando uno comienza a cantar, los hombres lo ven a uno como, pues, es una mujer y pues solamente lo veo por lo que es, ¿no? O sea, por mujer. En lugar de ver el talento. Entonces, igual hay veces que también se topa uno con hombres que también son así que nada más, soy machista, tú no haces, tú no dices, tú haces lo que yo digo y así. Y si quieres, bueno, y pues ya. Y este, y también hay mujeres igual, o sea, hay mujeres también tóxicas que dicen, no, y no me sales de la casa, y no me vas para allá, y no me vas para acá. O que sacan al músico de tocar. Sí, también, me ha tocado ver, oiga, la verdad. Dez veces. No, yo digo por el músico que sacaron. Sí, el músico, eh. Le dicen, ¿a dónde vas? No, nomás iba a sacarle el polvo a los instrumentos. No, nomás iba a limpiar el instrumento, ya lo guardo. Es que me estaba acordando. No, sí, pero, pues igual, ¿no? O sea, yo creo que si una relación no funciona, pues yo, o sea, a quién por su lado y ya, ¿no? Y también en las composiciones, ya cuando uno le mete sentimiento, como que las interpreta mejor, ¿no? Mejor. Y le cae más a la gente. Sí. La verdad, oiga, le voy a ser bien honesta. Yo he cantado canciones de otros covers, y pues yo siento el sentimiento, ¿no? Porque yo siento que una canción es eso. Tienes que escribir una canción donde las personas se identifiquen con esa canción. O sea, donde digan, ¡ay, a mí me pasó eso! Entonces, yo siento que ahí es donde uno viene y dice, ¡querida! No, las canciones acá de Juan Gabriel, ¡ay, no! Sí, es que eso me hizo también mi novio, o mi esposo, o lo que sea. Este, y, pero cuando yo escribí mi canción, la primera, yo llegué al estudio, yo llegué con una versión al estudio, porque yo, hasta se me escucha el hablado, ¿no? Yo soy ranchera de corazón, a mí me encanta la música, los corridos, la banda, todo eso. Yo soy belicona. Sí, yo soy belicona, pero cuando yo escribí esa canción, estaba así como estilo banda, como norteño banda, así, y llegué al estudio y pues me dijo, me dice Joel, el productor, sabes que vamos a intentar otra cosa, ¿por qué no vamos, por qué no lo intentamos con esto? Y ya compusimos otra versión que viene siendo pop, que es la canción que voy a sacar. Entonces, pues ya se le metieron más instrumentos, tiene violines, piano, guitarra eléctrica, bajo, batería, o sea, se le metieron muchos elementos ya, y pues ya se escucha como una sinfonía, o sea, algo más bonito, pero igual, pues a mí el corazón ranchero no se me quita. ¿Quieres sacar un tema ranchero? Sí, sí, ahorita planeo después, pues intento sacar esta canción y ya próximamente también concentrarme en grabar la siguiente, que sí es 100% belicona. ¿Para que la vayan a seguir? ¿Para que la vayan a seguir? Sí, pues, ¿eh? ¿Cuál de las canciones que usted tiene ya escritas, cuál es la que más le cuesta cantar? Como diciendo, ah, esta sí, es la más... Que la haga llorar, mérida. Exacto. Esta, la que voy a sacar. La que va a sacar. Sí. Lo que pasa que esta canción, y por eso la puse como primera, eh, esta canción más que nada fue como una promesa, digamos, eh, hace poco mi esposo, soy viuda, by the way, mi esposo falleció en un accidente de carro, eh, y pues yo no sabía ni siquiera que escribía canciones en ese tiempo, yo para mí solamente cantaba covers y era todo. Y este, pues un día nada más ha sido, dormida, me estaba semidespertando, después de que él falleció, que más descansé, eh, me estaba semidespertando y comencé a escuchar una tonada en la cabeza, y dije, ¿qué tona es? ¿Qué es eso? ¿Qué canción es esa? ¿Quién la está escuchando? Y escuché a mi mamá que estaba en el teléfono, entonces yo corrí y le dije, ma, ¿qué canción la está escuchando? Y me dice, yo no estoy escuchando ninguna canción. Le regresé al TikTok buscando la canción porque yo tenía la tonada aquí en la cabeza, y nada, y nada. Y yo dije, ya me regresé, me senté otra vez ahí en mi cama y ahí estoy. Pues, fíjense, como si me estuvieran dictando la canción en la cabeza, y ahí estoy escribiéndola. De no haber escrito canciones en mi vida, porque yo no escribí canciones en mi vida, y de no haberla escrito, terminé esa canción en cinco minutos. Esa es una buena. Sí. Como que se la estuvieron diciendo. Sí, pues, y ya, este, yo dije, no, pues, no. No lloré. Torito. No, pero, I mean, sí, está. Sí, entonces, pues ya, este, como fue la primera, pues yo dije, pues a lo mejor eso es lo que, lo que él quiere, ¿no? Pues uno que es, sí, uno que es mexicano, pues uno dice, pues a lo mejor eso es. Ya ves que uno es bien supersticioso, ajá. Y yo dije, no, pues a lo mejor eso quiere, ¿no? Que cante. Y ya, sí le di largas, la verdad. Porque la verdad, yo ya de eso ya me había olvidado desde hace rato, ya le pegué el micrófono. Ya me había olvidado desde hace rato, y yo dije, ya, ahorita, ya. Yo andaba en mi depresión, ahí. Ya había perdido las ilusiones, digamos. Y a él le gustaba, fíjense que fue la única pareja que se me apoyaba a cantar. Y yo ahí ya le di como largas, ya decía, no, sí la voy a grabar. Pero nunca, nunca hacía por grabarla, pues hasta que un día estaba acostada. Recuerdo que ya me iba a dormir. Y abrí el internet de la nada. Y de ahí me fui a Instagram. Y en Instagram lo abro y me sale el estudio ese donde estoy trabajando ahorita. Pero ahora en cuenta que me salía y yo lo cerraba. O sea, como que lo ignoraba. Hasta que después me seguía saliendo una y otra vez. Y pues yo ni siquiera había buscado que estudios de grabación ni nada. O sea, nada que ver, como el algoritmo, ¿no? Que dicen que a veces, nada. Y yo decía, bueno, pues, ¿esto qué? Pues ya al final me salió por última vez. Dije, bueno, pues voy a hacer una cita. Ya que. Y sí, hice la cita. Y dos veces se me complicó para ir. A la segunda vez, de hecho, yo dije, ya. Ay, no, ya. Por algo se me está complicando. Ya mejor no voy. Y ya cuando estaba a punto de no ir, pues, me llamó el mismo productor. Y no, pues, que si vas a llegar, que no sé qué. Le quería decir que no, pero algo contestó sí. Como digamos que aquí el ángel y aquí el diablito, ¿no? ¿Sí o no? Dile que sí, dile que no. Sí, y al último fui, pues ya. Ahí empezamos a trabajar. Yo pienso que eso tuvo que ver mucho con. Yo opino que la vida ya está escrita. Sí. Como que ya se... Muchas cosas ya coinciden y se van dando like it was already meant to be. Yeah. Y se fueron alineando las cosas y it was meant to be that que te parecía. Yeah. A no ir otra vez. Y dice que empezó a cantar desde los ocho años. ¿Cuál fue su primer canción? ¿Qué se acuerda? Pedro y Pablo. No la saqué. Sí, por eso le dije. ¿Es un brujo? A veces me dicen que soy brujo porque a veces me dicen que soy brujo. A veces latino, latino, unas otras cosas. No, de embargo está el duendo atrás. Oh, déjselo para mí. ¿Cómo que no lo puse? Es el duendín. Es el duendín. ¿Qué onda, boliverga? Sí, fue Pedro y Pablo con la que empecé a cantar. Y de ahí fue en la puerta de la iglesia, ¿se llamaba? Oh, esa. Y ya después, haga de cuenta que empezaba, pero en ese tiempo pues yo no sabía. Una tía a mí era la que siempre decía, canta, canta, canta. Y pues yo cantaba nomás porque me decían, canta, pues yo ni sabía que cantaba, yo no sabría la boca. O sea, y este, y ya cantaba, pero pues nunca le hacía caso. Siempre lo dejaba así al lado y al lado y al lado. Ya hasta que de rato, este, fuimos a comer a Mariscos Espinosa. En ese tiempo andaba a Popping. Y a el que estaba ahí en Riverside. Está todavía. Ahí fuimos a comer y ese mismo día ahí estaba y me dice, canta. Estaba el mariachi en vivo, ya ve que ponían ahí banda, mariachi y todo. Estaba el mariachi y en ese tiempo tenía yo 15 años. Y me dice, no, que canta, canta, canta. Y yo decía, no, pues yo no sé cantar. Canta, es que yo no sé cantar. Si sabes cantar, me canta. Pues me paré, me puse a cantar ahí. Ese día canté Sabor a mí, me parece. Y sí, hasta yo dije, ah, a ver. Digo, ah, no, ¿quién está cantando? Ya me está haciendo doble. Sí, y este, pues ya de ahí empecé. Dije yo, no, pues sí sé cantar, sí sé cantar. Y de ahí mi familia me llevó a concursar a Tengo Talento. Oh, también fue. Sí, la verdad es que me cargó el osito. ¿Fue nomás una vez? Sí, solo una vez. Pero fue cuando empecé a cantar. Haga de cuenta que, pues yo no sabía nada, ¿no? Apenas sabía. Sí, bueno. Me ganaron. ¿No se acuerda qué temporada? Ah, la verdad no. Los jueces. En ese tiempo estaba, pues, Pepe Garza, Patty. ¿Patricia Monterola se llama? Monterola, sí. No, no era Patria cantó. Ana, Ana. ¿Era Bárbara? ¿Anna Bárbara? No, no estaba Ana Bárbara. No, no estaba Ana Bárbara. No, no estaba Ana Bárbara. Ay, ¿cómo se llama esta? Una actriz también. Estuvo varias veces, varias temporadas. ¿Era es una actriz, no? Sí. ¿Entonces fueron las primeras temporadas? Sí, fue al principio. Sí, estaba chiquilla todavía. Y entonces, ese fue el primer escenario, ¿se puede decir? El primer escenario que puse, sí. Imagínese los nervios. La aplaudió. Sí, no, los nervios, el miedo. Y fue cuando, there was actually real people as audience. Ahorita ya nomás ponen la pantalla y son varios. I don't know what they're doing. Sí, es. No, a veces que van a, o a veces que van a. Y cuando cantó ahí en el Espinosa, sí, mucha gente le aplaudió y todo eso. Sí, y es lo que yo decía. Pues es que a mí se me aplaudían, ¿verdad? En otros lugares. Y porque aquí me cargó el locito. Y qué canción cantó cuando vio. Tengo talento, canté la de, es cosa de él. No, ¿qué me vas a dar si vuelvo? De Jenny. De Jenny. Voy a llorar, la quedo compadre. Esa no. Sí, pero pues, igual ahí le seguimos echando ganas. Después de eso sí me consiguió un promotor. Sí me echó la mano. Y llegué a cantar hasta el Convention Center de Riverside. Sí. Y después de eso, pues, me embaracé hoy. Me embaracé. ¿Siguió cantando después? No, después de eso ya la persona con la que yo estaba, el papá de mi hijo, ya no, no me apoyó. Machismo. Sí, me tuve que retirar. Pero qué, qué mal pedo, como lo dicen por ahí. Porque, pues, a varios, pues, ¿quién no le gustaría que su esposa no cantara y así? Tú te lo hicieras, como, mira, mi esposa, ayudarla. Y en ese tiempo, pues, me apoya a apoyarla al 100%. Sí, 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 yo dejé todo así nada más de un, digamos que de la noche a la mañana ya. Murió todo, las esperanzas, el ánimo. ¿Cómo fue eso? Yo siempre he dicho que la música es como una droga. Cuando uno pisa el escenario o llega a ver personas enfrente de uno, es así como el aplauso, la, la, solamente el simple hecho de ver a la gente que a uno lo ve cantando. O sea, que le están poniendo atención. Dicen que es como un high, pues. Sí, es como un high. Y, pues, después de eso, sigues buscando ese high. O sea, nunca se te quita. Así lo vi yo. Y eso sí es muy cierto. Sí. ¿En su familia hay músicos? No. La primera generación. Soy la única que canta. ¿Y el amor a su hijo o hija? Mi hijo, sí, fíjese. También hasta hace poquito se involucró mucho en tocar instrumentos. Entonces también le llama la atención. También le llama mucho la atención. Y fíjese que canta a veces, sí, pues, sí, la verdad. Si tiene voz. ¿Lo apoyaría? ¿Usted lo apoyaría? Sí. Yo siempre he dicho, mi familia siempre fue como la cultura más que nada. O sea, no fue necesariamente que, ah, no, no. Fue más que nada la cultura. Fue que, pues, en mi familia era así como tienes que estudiar, tienes que sacar una carrera y ya. En la música no hay dinero. No, exacto. No, este es un sueño nada más. Los músicos sacaban así, pues, drogadictos, alcohólicos. Exacto. Ajá. No hacen nada. Y la recia. Y para todo. O sea, ¿para qué puntos sacan? No. Andan mirando. Ey, sí. Ey, sí, yo lo entiendo. Pero, ¿para dónde punto? Los agarré dormidos, cabrón. Sí, este, y, pues, mi familia también es de que le intentas una vez, dos veces, ya no la hiciste, ya. Olvídate de eso, lo que sí. Y yo, no, oiga, yo siempre he sido, yo. Lupe, ¿vienes de familia trabajadora? Ya. Vienes de familia trabajadora. Sí, pero es trabajadora así como de cultura, pues. O sea, un trabajo como, ¿cómo se dice? Steady paycheck. O sea, ellos son de que trabajar por labor. O sea, ellos tienen algo seguro siempre. Algo estable, algo estable, algo estable, así persistente. Entonces, pues, yo no, yo siempre he sido así como la rebelde, ¿no? O sea, siempre me quiero salir de todo. La oveja negra, dijeron. Sí, pero, es, es este perro, ¿no? Porque usted le va buscando, como diciendo, usted ya va con la visión de que, ah, le voy a calar aquí. Y hasta que me dé lo que yo quiera. Sí. Y hasta que me dé lo que yo quiera. Sí. Y hasta que me dé lo que yo quiera. Eso va obteniendo el fruto de cada cosa. Sí, hasta ahorita yo, gracias a Dios, yo le digo a cualquier persona que me pregunta, porque incluso mi hermana me dice, si yo hubiera vivido todo lo que tú has vivido, no la hubiera hecho, la verdad. Y ella me dice, ella misma me dice, tú eres mi, mi modelo a seguir, y ella es más grande que yo. Y este, yo le digo, no, pues la verdad no te deseo nada. No hubiera montado ni el principio. No, déjame, quédate. Hace como está. Sí, sí. Y este, pero sí, yo eso sí tengo, que yo a mí, haga cuenta que me patea y me, ahí quédate. Y yo digo, no, pues no, ni mal, voy por el otro lado. Sí, siempre ha sido así. Para que lleguiera el modelo, ¿ya habías modelado antes en otros videos? No. No. Ella cuando me habló, cuando me mandó un mensaje por Instagram, y yo le dije, ah, cabrón. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Sí. Los conocemos varios años. Bueno, conozco a su familia por muchos años. Yo y su primo somos muy buenos amigos. Y entonces había otro que se llama Chava Hector. O sea, que los usábamos mucho. Y íbamos al baile nosotros. Hace cuenta que esa, esa casa era de ambiente. De ambiente, de ambiente, todos ellos. Yo llegaba, yo era el más loco de siempre de todos ellos. Era el que terminaba bien pedo. No, sigue siendo así. Eso que llegaba y decía, party's here. Yo era el que decía que todos tenían novias menos yo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Dejen las novias aquí. Y estaba ahí. Y estaban todas las novias ahí. ¿No están listas? Vámonos. Allá que los mire. Allá que los mire. ¿Te odiaban las novias? Me odiaban. Pero me querían, pero me odiaban. Oh, ¿no está lista? Vámonos de la chica. Yo siempre decía, ¿eh? No, cálmate, yo sí. Entonces, pero ella me mandó un mensaje en Instagram. Y yo le mandé un mensaje a mi amigo. Ey, ma, esto es mal, es un spam. Le dije, ¿cuándo Lupe me va a mandar eso a mí? ¿Eh? Sabiendo cómo soy. ¿Cuándo me va a mandar eso a mí? Y entonces lo mandó, no, sí, cabrón, que sí, es cierto. Le dije, ok, pues dale. Hay que hacerlo. Y entonces yo llegué. Yo tengo mi negocio. Yo soy entrenador, ¿verdad? Y yo llegué a ir a lo del video. Y entonces yo pensé que yo iba a ser el de la falla. Y no, yo mis takes. Luego, luego, luego. Y ella no paraba de reír. Es que a mí me dicen algo y, ok, dale, hay que hacerlo. Y ella no, ella se reía, se reía. Se reía y se reía. Ya le creemos. So, para mí fue una experiencia buena. Me gusta, me gustan cosas nuevas. ¿Y no te cambió el pensamiento por, digamos, hacer tu business ya de modelo? No, no, no. Al contrario, por ella mandé unos, los puse en Instagram, los clips. Y después me agarraron para hacer fotos para una compañía de fotografía. Y yo me decía, oh, shit. Entonces, se le abrió otra puerta. Sí, se me abrió otra puerta. Y puse y, 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 y. Y muchas gente le, le gustó eso y. Y para mucha gente que me conoce, es algo como. ¿Y yo, she's doing that now? Como, ¿verdad? Y aquí estamos. Yo voy a salir en su consejera, ¿recuerdas? Ya. Con vela también. Es una relación de... del primo de ella con nosotros. Los conocemos de... de 14, 15 años. Como si fueran familia. Porque la familia me conoce de ella y todo eso. ¿Es el entrenador de qué? Hace cuenta que como el video también no era así como muy... ¿Cachondo? Era así como medio raro, ¿verdad? Ya actuar con alguien más, yo decía, no, pues... ¿Cómo va a dejar que otro venga y...? ¿Cómo lo voy a hacer? Y, pues, yo dije, ¿a quién agarro? ¿A quién agarro? ¿Y a quién contrato? Y, este... Me acordé de él. Dije, me acababa de comentar a mi prima que tenía un gimnasio. Dije, Yoshi. Porque así le dicen, le dicen Yoshi. Y, pues, sigue ahí, fue cuando le mandé el mensaje. Dije, con esto sí me siento a gusto. Porque usted me conoce ya. Sí, era cosa... cosa chida. ¿Surgió un beso ahí? No. No, no, no. No, no, nada de beso. Nada de beso. Pero hubo una escena que... que estábamos en la cama. Comprometedor, pues. Sí. 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 Ya estoy aquí, dale. Y, en ese tiempo apenas... Tengo una novia, ¿ah? Y, entonces, imagínate. Ay... Ya... Yo no me estoy esperando que salga esa madre. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Me meto a la cama. Y... Por no dar más y... Estamos ahí en la cama. Pues, abajo de la cama. Pero... Esa actuación. Esa actuación. Esa actuación. Esa actuación. Esa actuación. 100%. ¿Qué va a salir en dos semanas? En agosto. Es que yo pienso que... Ese papel está cabrón. Ese papel es de que... Es que yo tengo mala fama. ¡Jajaja! 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 Es que yo tengo mala fama. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No se... No se... No se limpia. ¡Jajaja! 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 Pero yo tengo mala fama. Y entonces conmigo esto... ¡Jajaja! 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 Ya ya estoy. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así estuvo. Pero fue algo chido. Fue algo muy sable. Fue algo muy sable. Compares, ¿y si hacemos un corte? y regresamos después de un corte comercial que se acaba de echar aquí compa neno siempre se lo echó un saludo a su compa gerardo que se tuvo que ir por cuestiones de negocios y próximamente un parque está en su negocio para que estén pendientes vamos a decir qué negocio pero ustedes lo van a ver que vamos a poner como cuando ponen un puerquito de mantequilla pero con la manzana aquí no lo vamos a poner que agarre ese color yo le tengo una pregunta a usted a ver usted tiene la ley de la atracción sí ley de la atracción no diría que hay mucho ley de la atracción sino que yo lo conozco más como manifesting me ha pasado varias veces la verdad ahorita de hecho con la canción que estoy grabando pues siempre yo siempre canté rancheras norteñas banda covers y todo pero siempre dentro de mí algo me decía como es que yo canto mejor como puedo así no y yo decía no pues yo quiero cantar así como la quinta estación no ha sido la voz no todo eso ajá pero pues yo decía no pues a lo mejor lo mío era cantar nada más banda y todo y pero ahorita con esta canción pues no me tocó cantar puro pop y yo dije por algo por algo no y como que yo misma lo estaba llamando o sea voy a cantar banda pero al mismo tiempo me dijeron no tú vas a cantar pop y yo dentro de mí yo decía yo quiero cantar pop no le gusta o no le llaman atención música de jenny ribera si era lo único que cantaba antes la verdad sí de hecho mi voz se acostumbró mucho a cantar canciones de jenny ribera el vibrato porque es diferente el pop a la banda muy diferente y la voz que pues yo tengo es igual o sea no quiero compararme con ella porque en realidad no para mí yo jenny ribera me encantaba me encanta todavía pero si mi voz siempre me han dicho que está como muy fuerte como muy potente y pues yo decía a lo mejor pues eso es lo que me toca cantar no mariachi banda no sé y puedo pues nunca se me pasaba por la cabeza pero si jenny ribera si me gusta mucho la verdad canción favorita yo diría que me vas a dar si vuelvo esa no porque me meo y artistas como en el otro género como marisela ana gabriel le gustan sí sí me gustan la verdad a marisela siempre me ha gustado mi papá es fanático de marisela y pues yo crecí escuchando toda esa música la de marisela ana gabriel si a mi mamá le gustaba mucho y aprendí a cantar una que otra pero la verdad ana gabriel tiene una voz que guau sí y este pues no cualquiera puede alcanzar esas notas pero más que nada marisela fue quienes comencé escuchando de la banda norteño y mariachi que le gusta más a mí me encanta la banda yo siempre he sido de banda el ambiente yo soy bien desmadrosa la verdad bien desmadrosa a ver una historia de desmadre que la más que se acuerde que pueda contar precisamente la semana pasada es brujo le estoy diciendo ay ya me acordé no a la semana pasada a ver no este digo que soy desmadrosa en el en la manera de que ambiente si me gusta mucho prender el ambiente haga cuenta que yo soy el tipo de personas que llega un party así más con mi familia con gente conocida a todos llega un party y usualmente los parís hasta con americanos tengo amigos americanos que hacen parís cumpleaños todo y llego y todos así como bien tranquilos bien así no pues que chile no dirían por ahí y yo llego y no empiezo que no hay que hacer esto y hay que hacer y vamos acá y vamos a ver si porque a mí la verdad no me gusta estar así como no más chile no hay que aprender ambiente hay que tirar party hay que hacerlo bien no hay que ser aburrido si oiga es que se pasa más rápido el tiempo pues yo siento que ese es el punto de los parís ¿con quién le gustaría hacer un duerto? ¿alguien que usted admira? ¿o quién admira a usted? yo siempre he admirado ahorita es carol j la amo el compa nemo también compa nemo lo quieren meter en problemas compa nemo usted quiere que yo duerma afuera pues un día una vez al año y no hace daño a todos nos toca y ya eso no está bien está viendo este video saludazos próximamente en un futuro Carlos Liga tiene el podcast de las varascas ándele no el día que quiera no se va a hacer que vaya preparándole por favor a la casa afuera ya con los perros aquí en el sofá sí pues ya sí yo carol j ahorita es la persona que más admiro me gusta porque es muy humilde a mí lo que siempre yo he dicho es como uno empieza desde abajo siempre vas a empezar desde abajo y jamás se te debe de olvidar de dónde vienes yo siempre he dicho eso y he conocido mucha gente que dice no pues es que yo batallé pues también esa persona tiene que batallar y no pues no oiga no si a ti se te hizo fácil o lo que sea o si Dios te ayudó el manifesting lo que sea te ayudó subiste pues gracias a Dios no pero de igual manera pues también si ves a alguien que estaba batallando pues échale la mano ¿no? ya porque la unión hace la fuerza sí y como dicen ahí si cosechas algo bueno pues vas a recibir el dharma sí sí y se regresa cinco veces más sí pues nunca dedicó una canción amor, desamor pues es que todas mis canciones no me hagas llorar o nunca llevó serenata no ¿le llevaron serenata? sí a mí sí yo no llevo serenata me tienen que llevar serenata sí no dedicar canción pues nada más las que he escrito prácticamente son de cada siento que mis canciones van como en facetas o sea van diferentes fases ahorita le digo tengo 20 canciones escritas y como que los álbumes están divididos ¿no? o sea esta es la fase 1 y esta es la fase 2 y en esta fase que viene siendo el primer álbum siento que todo es como de desahogo ¿no? o sea me estoy desahogando de todo lo que viví el dolor el dolor todo eso y ya las el segundo álbum ya es así como más motivador no es el último es que es como motivador pero luego digo ay no ya valí no sí yo siento que van así como en facetas y dijo el segundo es como motivador sí más como más motivacional siento que todos batallamos en este mundo y más en esta generación con el amor ahorita siento que las parejas es un poquito más difícil encontrar a alguien bien que esté dispuesto a estar contigo luchar yo siempre cada persona si yo conozco a alguien o empiezo a salir con alguien yo les digo yo extraño el amor de antes de antes porque ahorita la verdad ahorita la gente no está dispuesta a comprometerse a luchar a nada solamente es como como dice la canción de sexo y nada más exacto o si quieres bueno o si no ahí tengo más opciones ahí tengo el calendario ahorita el hijo y pues no así no es yo siento que cuando una persona se pone en tu camino y está contigo pues es por algo y si te gustó esa persona en primer lugar pues es porque porque te gustó por una razón o sea y por esa misma razón yo siento que tienes que estar ahí tienes que pelear luchar y todo pero ahorita la gente ya no ¿por qué cree que se ha perdido eso? ¿qué es más común ya? yo siento que es más que nada las opciones que tiene todo ahorita ya es más sencillo es como las redes sociales dating apps todo eso todo eso está abierto ¿no? al público entonces yo siento que ya las personas ahorita dicen nada pues si no funciona con esta pues me voy con la otra o sea es antes probablemente sí había opciones pero era como nomás en el rancho pues sí o sea ahí voy a la esquina pues a platicar con la de allá o si no llego a la tienda y a sentarme y pues ahí sí me da una oportunidad ¿no? y también siento que las mujeres antes nos dábamos un poquito más de respeto así como se llevaban a la casa a conocer a los papás y los papás ya le decían no, si me gusta o no me gusta y o sea yo siento que las costumbres también van cambiando poco a poco pero es de los dos lados yo digo y ya ve que antes pues te dejaban tener novio y ya que estabas más grande más grande y ahorita ya los se ven de chamar ya en la primaria ya en la high school ya se andan teniendo pero tú también ¿qué estabas haciendo en la primaria? oh ya lo contamos en un poco y andabas ¿ves? no, no era ni en la primaria es que lo más alto se ocultaba más yo creo se escondía más yo siento que sí pero hoy es más open sí, pero no era no era tanto como ahora que ya quedan embarazadas desde la high school ya ves que hay morras de hay de todo hay de todo depende de cómo los papás sí no, y aparte yo siento que no es nada más culpa de las muchachas o sea, todos dicen que ay, las muchachas van ahí caminando con su panzota que no sé qué pues también yo siento que se tomaron dos ¿no? o sea, dos no es que el vato no supo que esa madre no es nomás pamear es que piensan que si lo saquen pues ya no va a ser lo mismo pero no también sí también yo creo la calentura a esa edad como hombre que está viviendo like puberty hasta los 21 te quieres tragar todo y eres padre compañero compañero bueno, si quieres usted solo o sea no, no, no pero sí es como dices no lo voy a volver a sentir piensas como que esa madre se va a acabar pues no piensan en ese momento pero tienes que mentalizarte y ser inteligente inteligente por eso nosotros ya casados Facebook somos inteligentes pero también sí como usted dice yo pienso que también son los papás y es que también sí ahorita es como yo siento que todos tenemos que evolucionar todo está evolucionando ¿no? o sea la sociedad está evolucionando y yo siento que como papá y yo lo digo como mamá porque tengo un hijo tienes que evolucionar junto con la misma sociedad o sea si la sociedad le está enseñando a tus hijos que a cierta edad puedes tener sexo no sé si puede decir el doctor que a cierta edad puedes tener sexo entonces pues también como papá venir y decirle hey si puedes tener sexo pero mira hay esto esto sí exacto tanto para mujer como para hombre o sea y hay muchos papás o habemos muchos papás tal vez ahorita yo digo esto pero tal vez en un futuro que mi hijo crezca voy a ser ese tipo de madre espero que no pero uno nunca sabe pero hay veces que uno como papá se cierra mucho y uno dice pero ¿cómo le voy a enseñar eso a mi hijo? porque esa conversación está complicada pero eso tiene que ser pero tienes que hacerlo ajá y es más la la asociación digamos la costumbre de antes porque antes en la escuela cuando yo estaba en la secundaria ahí en México pues obvio llegaba la doctora a explicarnos miren muchachos esto se llama es un preservativo se usa para esto te evita que quedes embarazada tanto mujer y hombre hay para mujer y hay para hombre y ya pues uno ya reaccionaba y decías oh pues qué bueno que nos están enseñando pero ahora no estos cabrones nomás quieren llegar enchufar y no supieron ni qué salió de ahí y al rato estoy embarazada y no se hacen responsables exacto eso es el problema que a veces también hay muchas mujeres digamos madres solteras jóvenes por lo mismo porque no se protege ni el hombre ni la mujer si y yo siento que eso si es que se ocupa dos como dice usted no es solo una persona y luego ya de morritos estamos aunque no llegue la mujer ya unos niños este antes de que el papá les explique cómo está el rollo ellos ya pues ya está el internet ya están los teléfonos ya miraron ya cuando les explica se quedan como otra culpa como ya sabía pero pues está bien otra culpa la tiene el padre como machista ese es mi hijo chingate una chingata las que quieras y este es mi hijo le siguen dando apoyo también antes se usaban los ranchos pues que traeban de varios ya y no les importa las cosas había mientras la mantenía y también yo siento que esa es otra cosa que también las mujeres a veces como usted dice o sea antes sabían que traían otras y se quedaban calladas o lo que sea y ahorita ya no ahorita ya tenemos diferentes estereotipos de mujeres que pues yo puedo sola y yo estoy mujer empoderada cuando yo estaba o sea cuando empecé a estar soltera yo empecé a ver un montón de videos de esos pero la verdad yo siento que todos nos estamos dejando manejar por todas esas cosas ¿no? o sea es como la mujer te dice por un lado tienes que hacer esto y el hombre te dice por el otro lado tienes que hacer esto esto otro entonces tanto la mujer como el hombre están viendo los dos videos o sea ustedes como hombres están viendo los consejos que le están diciendo a la mujer y nosotros como mujeres estamos viendo los consejos que le dicen al hombre entonces pues siempre estás como a la defensiva ¿no? entonces se hace como una guerra entre los dos como ah esta me quiere manipular este me quiere manipular entonces yo pienso que ahí convience es el conflicto ¿no? y yo pienso que también eso es lo que ha jodido las relaciones a la larga por lo mismo porque genera un conflicto lo que pasa mucho es que las mujeres dicen ah pues me va a dejar ¿cómo le voy a hacer? se quedan con ese pensamiento por eso no hacen como por digamos su relación con tal de de no quebrar o no quedarse solas se aguantan sí antes más yo creo que antes yo creo que más sí y yo creo que también por eso duraban más los matrimonios que no estoy a favor de eso la verdad porque pues de aguantarse nomás con los hijos no exacto porque los hijos van a crecer se van a ir se van a ir no te pertenecen nunca te van a pertenecer yo siento que si no estás feliz de la manera que yo lo veo es si no estás feliz en un lado nomás vete o sea igual puedes salir adelante como sea y si no pues te toca a alguien más o sea no necesitas quedarte ahí por siempre y nada más ahí estar aguantando y digamos que la vida la vida sigue pues es muy corta la vida siempre va a seguir como para andársela embargando sí como persona como mujer le puedo decir mire la vida me ha dejado sola a mí ahorita dos veces ya el papá de mi hijo que estuve junta con él y ahora mi esposo y pues la verdad las dos veces fueron forzadas no fue tanto que yo dijera allá me voy porque yo puedo sola o lo que sea no fueron forzadas o sea no fue por elección ni nada pero de igual manera o sea cuando a uno es como que a uno le pone hace rato que me dijo como que el destino la lleva a lo mismo a cantar porque las dos veces que yo me quedé sola era como que me empujaban como que decían vete a cantar y yo decía no y yo decía vete a cantar y ya esta segunda vez pues ya fue la última pero pues yo siento que cada persona tiene su destino siempre vas a llegar a tener tu destino y siempre si la vida te sigue quitando algo 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 es porque tienes que estar en otro lugar tienes que hacer otras cosas tienes que estar con otras personas o sea no puedes forzar las cosas nada más porque sí porque estás a gusto ser confirmista ¿qué consejo le da a las mujeres que digamos se encuentran como en su situación de usted a una mujer que se encontraba como usted que fue indecided lo hago o no lo hago o no o a veces no no tienen el apoyo suficiente de su pareja la verdad nunca tenemos el apoyo de nada la sociedad la pareja siempre hay algo siempre hay algo que va a tratar de detenerlo a uno pero a uno lo detienen las cosas no necesariamente porque no sean para nosotros y tanto hombre como mujer la verdad porque yo siento que esas cosas se le presentan a cualquiera son obstáculos son conflictos pero en realidad uno tiene que buscarle es como que a uno le ponen un pie en la cara en la frente y le dicen de aquí no pasas pues uno le busca por otro lado como escabullirse yo lo que el consejo que sí le debería a las mujeres es que luchen por lo que les gusta lo que quieren lo que aman lo que las apasiona y no se conformen y o sea independientemente de los hijos o de si pueden salir adelante todos podemos salir adelante no importa que tan duro les pegue la vida no importa lo que sea le digo yo como persona que hasta o sea perdí a mi esposo yo le seguí para adelante y créanme que siempre hay una salida para cualquier lado siempre hay siempre hay soluciones siempre hay salidas yo eso he aprendido a la larga de la vida que siempre hay una manera de arreglar las cosas o de seguir adelante difícil porque eso sí es una mentira la persona que diga que ah no es que tú peleas no es difícil porque sí es duro pero uno lo que siempre tiene que mantener es la fe es la fe es lo único que uno puede mantener la fe y creer en uno mismo yo diría mi pensamiento que tengo es como pues si solo venimos a este mundo solo vamos a ello nunca nunca dependes de alguien más porque solo veniste y solo te vas a ello y en realidad yo hasta ahorita ahorita sí yo es lo mismo que digo yo he intentado diferentes cosas y cada vez que yo intento cosas diferentes como por ejemplo ahorita la música yo digo ¿qué más tengo que perder? que hay que perder ahorita en realidad y pues eso yo siempre lo he tenido en mi cabeza en realidad sí es como cuando yo lo veo así yo uso mucho las metáforas si uno se cae de una bicicleta ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? la verdad yo siento pues no sé cortarte ¿no? o sea y rasparte la pierna el brazo lo que sea y todo eso se sana se cura o sea eventualmente con el tiempo va a doler porque sí duele te caes te levantas es más a mí me pasó yo baboso ahí cerré los ojos manejando con los ojos cerrados topé con un poste un chingadazo mira estrellitas pero eso de cerrar los ojos fue una idea ¿no? fue como que yo quiero intentar yo quiero saber qué se siente de chingón con mi camarada hay que cerrar los ojos a ver quién aguanta más manejando pum topé con un pinche poste mira estrellitas me caí y quedé todo pendejo y me paré desde entonces sí me paré y llegó con razón eso explica todo llegó la vecina sí no sé gracias por no sí se me quedó como el cerebro medio el cerebro el cerebro el cerebelo el cerebelo y este salió la vecina y me dice hijo estás bien no es que estoy buscando se me cayó un dinero pero el pinche putazo lo estaban aguantando me levanté como si nada dije se me escapó el ratón no sí yo siento que todos es por algo no intentamos algo siempre o sea o cuando uno aprende no sé a tocar música a tocar la guitarra lo que sea que tiene que perder si no no sabía igual pues si nada pierdes nada gana si no le hayas nada pierdes pero puedes ganar o sea le intentas ¿no? o sea no pierdas nada ¿qué más? ha sido dura la vida con usted digamos y ha sido dura su vida ¿qué consejo le da como ser a la misma vez padre y madre para su hijo ha sido muy fuerte ha sido lo mismo como si tuviera el apoyo de siempre he sido una mujer muy independiente toda mi vida desde que estaba niña de hecho yo misma me preparaba para ir a la escuela yo me arreglaba yo me decía mi comida yo todo o sea yo sola me atendía desde chiquilla se empezaba a independizar ajá entonces cuando yo llego a tener pareja por primera vez pues igual ¿no? yo trato de cuidarme yo sola entonces por lo general lo que yo hago es que yo aparto ay sorry yo aparto lo que puede proveer la pareja para mí y yo me manejo sola soy demasiado independiente y ahí es ahí es cuando entra digamos que ok está en la relación ¿no? usted desde pequeña ya se enseñó a independizar la pareja digamos que no lo ve tanto como un apoyo sino una compañía nomás pero pero no como se puede decir no depender de él pues sino usted misma por eso es cuando llegan las cosas que se separan a usted ya no le duele como ya no es lo mismo ¿cómo se puede decir? como ¿qué voy a hacer ahora? exacto como piensa que el mundo se le cierra pero no porque desde un principio se enseñó siempre fue así entonces es lo que pasa con las otras personas con las mujeres que que digamos están en una relación pierden ¿sabe que yo lo que pienso es que muchas de las mujeres lo que hacemos es que dejamos nuestras cosas ¿no? hay personas que estamos o sea hay personas mujeres que están preparadas que no sé tienen su carrera hecha son psicólogas he conocido doctoras he conocido enfermeras carreras que son sobresalientes y al casarse decide deciden en realidad los dos porque yo siempre he dicho que una relación es de dos siempre eligen los dos y deciden los dos no sé tener hijos familia lo que sea formar una casa pero ahí a la que le toca casi siempre sacrificar es a la mujer ¿no? ¿por qué? porque la mujer es la que va a cargar al bebé la que lo va a cuidar la que va y el hombre siempre es el proveedor pero yo siento que hay mujeres o habemos mujeres que sí podemos cargar un bebé dar a luz cuidar al bebé el tiempo necesario porque ahorita también el país ofrece demasiadas ayudas o sea como para que puedas retirarte por el tiempo necesario para que cuides a tu bebé para que le des la atención necesaria y ya después de regresar a tu profesión ¿no? o sea lo que tú estabas acostumbrada a hacer y al mismo tiempo proveer también para ti misma o para tu familia o para tus hijos junto con el papá pero varias veces lo que hacen las mujeres es que renuncian a todo eso renuncian a todo eso ¿por qué? porque tienen una vida estable o a veces el marido si gana bien o al mismo tiempo en ese tiempo si las trata bien si está todo bien o sea todo está perfecto prácticamente hasta que llega a un punto donde y ahí es donde yo digo que las personas no están dispuestas a pelear ya por las relaciones o sea yo pienso que ya hay donde hay un choque que dices ahí se o sea aquí estamos teniendo problemas aquí ya es el conflicto ahí es donde empiezan los problemas y ahí es donde empiezan a verse los efectos el uno al otro tú me dijiste que dejara de trabajar los choques exacto y ahí es donde ya ninguno de los dos está dispuesto a luchar ya está perdido pues con Pabuki tiene las preguntas claro que sí claro que sí dice en qué pensaste para grabar tu canción y qué género te gusta más en qué pensé para grabar mi canción fue en la pérdida de mi esposo la canción está inspirada en nuestra relación más que nada tuvimos una relación muy tóxica demasiado tóxica para mí una relación tóxica es donde porque muchos dicen que una relación tóxica es de la mujer que dice ¿a dónde vas? de enséñame tu teléfono no para mí una relación tóxica es una relación donde sabes que estás hiriendo a la persona saben que los dos se están hiriendo se están haciendo daño al estar juntos pero aún así hay algo hay una fuerza que siempre los tiene ahí unidos o sea por más que se quieren dejar no pueden entonces eventualmente pues el destino busca una manera de separarlos ¿no? porque pues por más pruebas que te ponga el destino o Dios no sé en qué creamos yo creo en Dios en por más pruebas que le ponga a uno uno no entiende o sea uno quiere estar ahí y ahí y ahí y peleas y discusiones y cosas y así y no te separas o sea eventualmente pues obviamente te van a enseñar una manera de separarte mi género favorito yo diría que es la banda ¿cuál es su meta en el ambiente de la música? mi meta yo siento que en la música nunca hay una meta fija la música yo grabo música porque me gusta porque me llena es algo que me apasiona y pues más que nada la meta es hasta donde la gente me permita llegar ¿no? si a la gente le gusta lo que hago cómo lo hago lo que soy lo que ofrezco pues obviamente me van a dar la oportunidad de llegar alto si me la dan pues bueno yo siento que uno como artista vive de de las personas y pues uno llega hasta donde donde ustedes quieran ¿no? dicen que pues la gente hace el músico Eva otra aquí pusieron ¿cuál sería el escenario de sus sueños? siempre he soñado con el Nokia Theater algún día ¿todavía es el Nokia o es el que ya todo es el Nokia? creo que sí ¿no? sí es el Nokia creo que sí ya ves que han cambiado nombres como el Microsoft el Microsoft Theater o es el Microsoft no sé pero creo que sí lo cambiaron para mí es el Nokia Theater si ya le cambiaron pues al Zorri sí, sí, sí pero escenario grande ese ese y se va a dar ojalá la verdad yo como le digo a mí la gente es la que me va a dejar o no para que esperen August 1st sí August 1st primero de agosto sí, sí dice aquí Genaro Rodríguez anónimo por favor ah anónimo ¿estás soltera? a ver este el producción es el anónimo producción por favor raza por favor ya no tomen ay perdónenlo concéntrense bien en lo que van a platicar producción por favor no le está haciendo daño el calor aquí al compadiego subele el abanico por favor le pego insolación aguas Peter man aguas este hasta ahorita sí soltera solterita y sin compromiso ahí está este Genaro Genaro ¿quién es el galán del video? se llama Gerardo Zavala en Instagram lo conocen como Yoshi y pues es un buen amigo de hace muchos años lo conozco desde mi infancia se podría decir desde los 14 años lo conozco fue mi chambelán de 15 años el que estaba aquí ¿verdad? sí es el que estaba aquí que entrevistamos hace ratito pero se tuvo que ir por cuestiones de trabajo sí pero próximamente lo vamos a ver sí Eva otra ¿se vienen duetos? Dios quiera Dios quiera la verdad sí yo quiero sacar una la verdad yo lo que le estoy tirando ahorita es J-O-P fuerza rígida al J-O-P sí J-O-P I love you Team J-O-P o Team Peso Plumo entonces I like J-O-P vamos ganando y más fuertes es San Bernardino si a los que no saben yo vivo en San Bernardino y I'm sorry I'm sorry for you for me sí tenemos que ser del mismo equipo ¿verdad? sí no se vaya a equivocar esta vez compadre no va a decir el no diga el anónimo anónimo dice ¿dónde se ve de aquí a 5 años? pues espero ya en un escenario grande primero Dios espero ya ahorita soy solista ya estoy empezando igual sola nadie no está no tengo contrato con nadie no me han firmado nadie apenas estoy comenzando es mi primer tema el que voy a lanzar y pues esperemos que esto me abra puertas primero Dios pero si en 5 años pues yo digo que sí primero Dios voy a andar allá en escenarios grandes ¿con qué compañía le gustaría firmar? J.O.P. ya J.O.P. déjale agujitos no tengo una compañía en específico la verdad yo quien me abra las puertas en realidad y quien me ayude a crecer lo más que pueda aquí la última pregunta dice ¿qué le dijera a la Samara en sus momentos más tristes en su momento más triste que ha vivido? saben que esto yo lo hice como un ejercicio cuando estaba pasando por mis momentos difíciles que fueron muchos pero igual yo llegué a escribirme una carta a mi futuro yo y gracias a Dios hasta ahorita por eso también creo en la manifestación hasta ahorita casi todo se me ha cumplido estoy grabando tengo el carro que siempre quería mi hijo a la Samara de mi pasado yo creo que le diría tranquila porque todo va a estar bien todo va a estar exactamente como lo pensaste gracias gracias ¿cómo la podemos encontrar en social media también para que la vayan a seguir? ¿sabe qué? oiga esto se lo voy a dejar a producción la verdad porque sí ya le dije hay que darle trabajo a producción es que ¿sabe qué? desde que llegué yo dije no es que tiene que hacer algo la verdad la verdad le toque en efecto el calor aquí al compadiego se le olvidó muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por la invitación o la que hacen siempre ah no pero no 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 la oh sí su comida favorita exacto el fettuccini ¿qué es ese fettuccini? el alfredo pasta pasta fettuccini alfredo chicken alfredo así lo dicen cuando pesta este es que cuando cuando llega de jugar cuando el compadio se echa un pedo fettuccini para hacer una parte dos a lo mejor tenemos un fettuccini aquí alfredo ah sí es porque el spiderman es muy bueno para cocinar no pues ya me dijeron que me voy a echar un dueto acá con los amigos ¿no? de punto máximo bueno de punto máximo ándale pues ya estamos en plan ahorita ya está producción mirando la consola ándale pues aquí nos vamos a quedar pues grabando el siguiente tema sí sí pues muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por invitarme y esto fue el Garage Cast de episodio número 6 temporada número 2 y cálense raza buenas noches chao bye y acuérdense si se les atravesa una pierda pateenla a la chingada sí si se sientan por favor párense díganle le va a partir su mano y si van a caminar duérmanse pero Gracias por ver el video.